Desde el primer momento, dejó muy en claro que le encantan las prendas ceñidas al cuerpo. Porque Sol Pérez, 25, siempre opta por faldas y pantalones cintura alta, que hacen juego con tops. Adora marcar su curvas. Está a la vista, la modelo tiene una figura tallada a mano. Trabaja cada músculo desde los 14. Lejos de importarle la crítica ajena, ella se siente segura de sí misma y no está dispuesta a dejar de lucir su lomazo. De hecho, se divierte haciéndolo. Esta vez, la joven sorprendió a sus seguidores con una prenda tan cool como sensual. Punto. Sol eligió una polera negra, pero sin mangas. Su escote, sidebook, que deja al descubierto la parte lateral de su busto, le da el toque superhot que la puso en el centro de la escena, siempre diosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.